Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. La Liga MX escala cinco lugares en ranking. El chicharito llega a la MLS. El Chelsea busca patrocinador principal. Arranca la semana del Super Bowl. Soy Miguel Ríos de Sportsnomics. A continuación, haremos un repaso a lo más importante de esta semana dentro de la industria deportiva. La Liga MX subió cinco posiciones en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la cual lidera la Premier League de Inglaterra. La Liga Mexicana subió cinco lugares en relación al año pasado para situarse en el lugar 21 del conteo, continuando como el mejor torneo de la CONCACAF. El ranking es liderado por primera vez en 10 años por la Liga Inglesa, pues ahora la Premier League se situó como la mejor competición con un total de 1,287 puntos, superando a Brasil, que tuvo 1,165 puntos y España con 1,141. En este conteo se califica, entre otras cosas, los resultados obtenidos por los clubes de cada liga a nivel internacional. En el caso de la Liga MX, el título de rayados en la CONCACAF, así como su tercer puesto en el Mundial de Clubes de la FIFA, le permitió subir hasta el puesto 21 de este ranking. El delantero mexicano Javier Hernández jugará para el Galaxy de Los Ángeles a partir de la temporada 2020 de la MLS. Anunció que desató la locura entre los aficionados que de inmediato se volcaron a pagar entre 95 y 150 dólares por el jersey del goleador. Pero la llegada del chicharito no solo tiene repercusiones futbolísticas, el delantero mexicano llega a competir como la figura mediática de la MLS, mercado que tenía acaparado Zlatan Ibrahimović, quien se fue recientemente del club californiano. Zlatan fue el jugador que más camisetas vendió el año pasado, seguido de Josef Martínez de la Atlanta United y de Carlos Vela de Los Ángeles FC. No hay duda que el duelo más esperado del 2020 en la MLS será el clásico californiano entre Los Ángeles FC de Vela y el Galaxy de Chicharito. El Chelsea anda en busca de un patrocinador que quiera aparecer como principal en la parte frontal de la camiseta, sitio que ocupa actualmente la marca de neumáticos Yokohama, pero que quedará vacante a partir de julio del 2020. El cuadro inglés tuvo una temporada 2018-2019 complicada, al cerrar con pérdidas de 96 millones de libras y abandonó los números negros por primera vez en tres años. El Chelsea se unirá a otros equipos de la Premier que también buscan patrocinadores, el Manchester City terminará su vínculo con Etihad, mientras que el Leicester dejará de vestir la marca Kappa y ahora su proveedor de indumentaria será Adidas. El juego más esperado del año en la NFL está a unos días de celebrarse. La máxima gloria del fútbol americano profesional se la disputarán los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Si alguien se quiere apuntar de última hora, los boletos para ingresar al Hard Rock Stadium de Miami promedian los $7,000 en la reventa. Se estima que serán las entradas más caras en la historia del Super Bowl. El show del medio tiempo tendrá un toque muy latino y correrá a cargo de Jennifer López y Shakira, factor que influyó para que el precio de los boletos se elevara. ¿Quién se llevará el título? Por lo pronto Kansas City partió como favorito en las casas de apuestas para levantar el trofeo Vince Lombardi. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima edición del podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.